Si te anima a mí, ya no me siento. He intentado dibujarte en la arena. Tu existencia es lo que me envenena. El pasado que corre por mis venas. La droga que me rescató del infierno de tu rendición. Dime María, por favor protégeme. De su presencia quiero desaparecer. Su simpatía nunca le voy a creer. Todos los días besos para no caer. Es tu cuerpo lo que no me deja ver. Hay otros brazos también me quieren tener. La muerte es nada, un parado a vos, bebé. Activa con la niega y somos el party. Esta noche sale chimba con la mami. La oficina siempre abierta, pesa en mano. Y si quieres a la rueda, la chamamos. Activa con la niega y somos el party. Esta noche sale chimba con la mami. La oficina siempre abierta, pesa en mano. Y si quieres a la rueda, la chamamos. Yo soy la dueña de este juego. Consigo viajo, hago lo que quiero. Tengo Gucci, tengo Bora, tengo el mundo entero. Tengo culo, tengo teta, tengo la boca hecha. Es esta mente criminal que hasta rica no va a parar. Tengo este show dominicano, volverás diciéndome te amo. Tengo un ejército de gatas, me adoran porque soy satán. He intentado dibujarte en la arena. Tu existencia es lo que me envenena. El pasado que corre por mis venas. La droga que me rescató del infierno de tu bendición. Chandy on the mix, ATR por ti, Eva. Amen.